Muy buenas tardes tengan en España, muy buenos días tengan en América. Es un gran gusto para mí dar la bienvenida a nuestro querido colega Michele Montalegre en esta tertulia que trajo hoy de una película que a mí me ha parecido verdaderamente interesante, voy a decir. Hay una serie de personas que hablan de esta película a nivel de la crítica y está como muy dividida, por un lado hay como un gran público que la adoró y que le pareció lo máximo y que opinaron que era una película que no hay que dejar de ver y luego hay otra gran cantidad de espectadores que la ponen a la altura del betún. Yo creo que de todas maneras es interesante poder verla para hacerse una opinión propia. La película tiene unos actores formidables, es una película del director Darren Aronofsky de 2017. Yo diré que personalmente pues varios de los que salen en la película me encantan como por ejemplo Ed Harris que me parece un actor fantástico y me encanta todo lo que hace y también por supuesto pues una serie de que esperen porque estoy admitiendo al mismo tiempo que hablo y también por ejemplo Javier Bardem que me gusta mucho, esta mujer Jennifer Lawrence que ganó un Oscar también como actriz en otra película y Michelle Pfeiffer. Entonces son realmente actores estupendos. vamos a decir que los principales protagonistas son precisamente Javier Bardem que va a ser el rol del poeta y después tenemos a Jennifer Lawrence que va a ser el ama de casa pero que también representa esta madre naturaleza. yo creo que vamos a poder hablar como lo ponía yo en el post esta mañana en el Facebook de una serie de temas que son muy actuales. En primer lugar yo creo que tiene que ver con la irresponsabilidad de la humanidad y que de alguna manera nos hace hincapié en una serie de metáforas sobre la problemática de los seres humanos como el poder mantener en construcción algo y la función de destrucción que nos lleva precisamente a la destrucción misma del planeta y yo creo que hay muchas cosas que están en juego en la película que tienen que ver con esa función de destrucción de la humanidad. por otro lado pues como sabemos hay también metáforas religiosas entonces a la hora de que nace este niño en la película ya Michelle nos la va a contar con más profundidad vamos a ver el fanatismo que surge entonces creo que es una película que nos permite reflexionar temas muy interesantes la vida y la muerte en la vida y la muerte en lugar de la vida y la muerte en lugar de la biblia en la sociedad occidental como esa lectura ese ese verbo que viene desde la biblia y que que hace en muchos sujetos mucho que tiene que ver precisamente con lo inconsciente por otro lado creo que vamos a poder también visualizar la problemática del amor entre entre las personas y también del odio y creo que vamos a poder hacer unas reflexiones sobre todas estas ideas que son trascendentales y que tienen que ver con la filosofía que tienen que ver con el pensamiento humano y básicamente con el psicoanálisis creo que desde el punto de vista psicoanalítico es una película imperdible te guste o no la película creo que merece mucho la pena verla para poder precisamente visualizar toda la metáfora que hay dentro porque fíjense que yo descubrí al volver a verla porque yo ya la había visto hace tiempo y al volver a verla descubrí que hay muchos mitos y entonces me di cuenta que era una película que nos permitía darle propaganda a nuestro libro de mitología tragedia y psicoanálisis que tiene que ver precisamente con los mitos y que nos ayuda a nivel de lo que implica la posibilidad de transmitir el pensamiento humano y que en muchas ocasiones se hace precisamente a través de los mitos a través de leyendas ayer tuvimos la producción de nuestro cartel y yo tuve el gran gusto de presentar el debut del monólogo de Selena y allí yo hablo de una fábula esa fábula del escorpión y la rana que es una fábula muy interesante que nos pone en contacto con la naturaleza del escorpión que digamos no puede evitar su función su naturaleza y yo creo que hay algo de eso en esta película es como como visualizar la naturaleza la naturaleza podemos decir de los sujetos la naturaleza que tiene que ver precisamente desde el punto de vista de lo inconsciente pues con la función de muerte pues con la función de muerte que es una función que lleva al ser humano a la destrucción en ocasiones la de otros y en ocasiones la propia y eso es lo que vamos a ver en esta película algo del orden como de la destrucción de ese hogar que metafóricamente podemos pensar es nuestro hábitat y es nuestra nuestra vida en este planeta tierra también está que me encantó la posibilidad de visualizar la problemática de los hermanos porque como ustedes saben es otro de mis temas favoritos yo escribí un libro de antiermanas en donde podemos ponernos en contacto con la función agresiva a nivel fraternal y aquí vamos a tener algo pues que tiene que ver con el pasaje único de Caín y Abel así es de que bueno yo quiero agradecerles a todos darles una gran bienvenida a esta tertulia y le paso la palabra a nuestro querido colega Michelle Montalegre que es psicoanalista en México y que es miembro de honor del Ate Lapsus de Toledo muchísimas gracias Michelle por tu presencia y adelante que te escuchamos con mucha atención hola querida Cristina hola a todos es un gusto estar aquí con ustedes siempre los recibo con mucho agradecimiento a estas invitaciones porque pues son invitaciones para pensar, para producir, para retomar, para tomar caminos y bueno yo creo que la tertulia como su nombre lo dice pues debe ser una invitación a platicar de estos temas en específico de esta película y me gustaría partir de ahí para que no sea pues una presentación solamente unilateral que podamos partir de ahí que podamos partir de que alguien me comente principalmente no en el sentido de la interpretación que ahorita vamos a ir para allá en cuanto a los personajes sino ¿qué les pareció la película de entrada? ¿qué les hizo sentir? ¿qué percepción general tuvieron de la película? si no te importa nos gustaría si es que puedes que siguiéramos un poco el procedimiento de la tertulia porque normalmente lo que hacemos es que se hace una presentación de la película para aquellos que no pudieron verla puede que todos lo hayan visto pero puede que algunos no entonces hacemos una presentación un poco de la película para que todos se empapen de ella y ya después de que tú haces tu propia lectura y tu exposición entonces ya pasamos a lo que es la tertulia donde ya todos empezamos a hablar porque si no, los que no la vieron que sé que algunos no la pudieron ver no van a poder entrar en la tertulia hay un problema con respecto a la película con el nombre Mother estaba comentando con Ana con Ana Rapp que ya había visto Mother pero yo no sé cuántas Mother porque hay un montón de películas que llevan ese nombre entonces de entrada el título pues ya nos invita pues a pensar ¿no? por qué ese título y por qué hay tanta repetición con respecto a ese nombre que parece ser pues un significante evidentemente muy importante les cuento cómo cómo fue mi experiencia al ver esta película porque me gustaría iniciar es más esto es más o menos lo que tengo para presentar el día de hoy cuestiones estéticas de un principio de lo bello y de lo sublime después principalmente centrarme en el tema de Dios y el clímax de la película esta escena donde hay mucho caos creo que son principalmente los los tres grandes temas ¿no? para para presentarles el día de hoy yo esta película la fui a ver al cine en ese momento cuando se estrenó y yo fui pues muy entusiastamente a verla porque pues ya conocía el trabajo de Darren Aronofsky desde su primera película P el orden del caos me pareció rara pero buena ¿no? y bueno como yo soy un amante de lo raro pues me encantó después el cisne negro pues ya se diga ¿no? obviamente más hollywoodense Matthew Portman pero es una película maravillosa a mí me encanta entonces escuché que iba a sacar esta película así como ahora escuché que iba a sacar otra con Brendan Fraser que se llama Wayne que creo que se va a estrenar el próximo año si no me equivoco entonces Darren siempre me ha llamado la atención ¿no? en la percepción que tiene y principalmente en los mensajes que transmite y en la estética o sea en la en la fotografía eso fue lo que me llamó a mí mucho la atención ¿no? yo estaba en el cine y de repente lo primero que percibía era el silencio la película inicia con mucho silencio inicia con sonidos de la naturaleza se escuchan los pasos ¿no? de Jennifer Lawrence ahí caminando en la casa en la madera casi no había ruido entonces eso llamó primero la atención ¿no? casi no había diálogo ¿por qué no habría diálogo? es raro que una película inicie así y poco a poco iba habiendo más ruido de repente pues llegan unos visitantes a la casa que pues representando estos personajes bíblicos de los que hablaba Cristina pues podríamos pensar que son Adán y Eva y después llegan los hermanos los hijos de ellos Caín y Abel y ahí se empieza a desatar el caos ¿no? como tal empieza a entrar más gente a la casa hay mucho ruido mucha tensión y en ese momento de la película cuando estaba yo ahí sentado en el cine dejé por un momento de ver la pantalla y me dediqué a ver a la gente y fue maravilloso porque la gente estaba aterrorizada o sea unos estaban como pegados al asiento así como se volteaban así como ¿qué estamos viendo? ¿qué es esto? no entendían nada a la gente que se salía muy pocos la mayoría se quedaban en el asiento así en silencio pero como asombrados no sabiendo qué era lo que estaba pasando ahí termina esa escena y nuevamente viene el silencio y termina ¿no? entonces me fijaba mucho en eso de la tensión que había en el momento de la película el gran ruido ya era un ruido excesivo un volumen muy alto ya muchos sonidos muchas muchas personas era mucho ya era muy vasta la escena y el color principalmente ya era una tonalidad oscura me gustó mucho lo que decía Cristina en la publicación que nos comentaba al principio porque hablaba de esto se los leo tantito escribió Cristina ha sido calificada como un filme oscuro que abruma y estremece pero que logra abrir reflexiones profundas y precisamente eso de lo oscuro lo abrumador y lo estremecedor es lo que me gustaría iniciar para abordar esta cuestión estética que les tengo que plantear pues salió de la película pues yo iba platicando no me acuerdo con quién fui a verla iba diciendo no pues es que y ya ando y la interpretación y yo maravillado de lo que acababa de ver y de repente escucho una señora que dice pero que horrible película que vino fue una pérdida de tiempo y de dinero y yo me sorprendí y dije ¿qué película vio esta mujer? ¿no? y de repente sigo escuchando a los demás y casi todos decían que era pues prácticamente una basura lo que habían visto entonces concuerdo en esa en ese comentario que decía Cristina que por un lado se le admira y por el otro pues se le desprecia y la cuestión es preguntarse ¿por qué? ¿no? ¿qué es lo que está pasando ahí? a nivel estético evidentemente a mí lo que me viene a la mente bueno les digo evidentemente pero no es tan evidente es este texto de Edmund Burke de lo sublime y de lo bello es un texto que me gusta mucho porque es muy sencillo de comprender Burke tiene una posición filosófica en la que él plantea lo bello y lo sublime como algo que está en las cosas en los objetos a diferencia de otras posturas filosóficas que dicen que lo bello y lo sublime pues está del lado del observador ¿no? de la persona él habla de los objetos como tal lo sublime está ahí en los objetos y va dando características que si las vamos asociando a la película pues van encajando muy bien lo grande oscuro sonidos fuertes terror soledad silencio vastedad color negro marrón morado ruido excesivo gritos de animales tonos de enfado y vacuidad o sea el vacío ese sentido que tiene lo sublime para Burke el primero que había hablado de esto que se cree que fue Longino y quien lo escribió porque no se tiene la certeza la primera mención de lo sublime es aquello que ha referido al hombre y las pasiones de la tragedia entonces ese tema de las pasiones me parece también muy importante porque principalmente con Dios porque Dios está representado de forma antropomorfa como una persona como un hombre pero un hombre además apasionado en el sentido del patos y pensando espiñosa pensando a Dios como alguien que es afectado por los humanos entonces creo que hay una relación muy interesante para pensar entre Dios y los humanos que ahorita vamos para allá que es lo que dice Burke sobre los sublime dice que este se construye sobre el terror o alguna pasión parecida siente dolor por el objeto o sea se presenta eso grande oscuro terrorífico que tiene a la gente pues así como pasmada como aterrorizada y habla ahí del dolor Burke es muy freudiano en ese punto porque dice que el dolor es la tensión una tensión que no es natural en el cuerpo entonces si algo produce terror pues genera tensión pero que es lo maravilloso acá que propone Burke que este lo sublime se deriva de él una especie de deleite y el asombro es su efecto más alto y este es el estado del alma en el que todos los movimientos se suspenden con cierto grado de horror lo sublime va a decir es un horror delicioso él pone un ejemplo incluso en esta edición que tengo de Alianza Editorial pueden buscar ahí la portada en Google hay una persona que se ve muy chiquitita como en un gran paisaje frente a un volcán que está haciendo erupción ese es un ejemplo maravilloso para pensar lo sublime porque eso que es tan vasto tan grande que es terrorífico al mismo tiempo nos atrae nos deleitamos de lo terrorífico por eso dice que es un horror delicioso es un dolor por la tensión que nos genera pero que nos mantiene en los acentos yo les decía muy poca gente se salió de la salud muchos estaban ahí sin saber qué era lo que estaba pasando pero estaban acertados y entonces cuando uno habla de lo sublime inmediatamente tiene que hablar de la sombra y digo inmediatamente uno lo tiene que hablar porque el mismo es un libro que tiene aquí un capítulo que se llama la novedad la novedad es aquello que es singular que no se parece a otra cosa y de esa novedad más bien la curiosidad busca la novedad si pensamos en los niños pues los niños son muy curiosos y van buscando cosas nuevas poco a poco vamos perdiendo ese asombro frente a las cosas pues porque vamos conociendo más pero de entrada hay una curiosidad que nos lleva a la novedad y en la novedad puede surgir el asombro no quiere decir que aquello que nos resulte novedoso nos asombra como tal porque el asombro está ligado a los niños o sea aquello que nos asombra es aquello que también nos aterroriza pero nos atrae por ejemplo pues ver un volcán en la dicción debe ser asombroso y ver yendo al diccionario de no cualquier diccionario de María Molina una mujer muy punta muy chiquiosa que se dedicó a escribir a mano este diccionario dice que el asombrar es hacer sombra a algo el tono oscuro que tiene la película en si mismo es asombroso por el color la fotografía que les decía es oscurecer un color mezclando lo que no es fíjense los sinógenos los sinógenos de asombrar pasmar raro extraño cuando uno ve la película pues piensa que es rara que es extraño y después agrega un catálogo que el catálogo en ese diccionario son las expresiones que se asocian al asombro agarbar que es apurdir quedarse sin habla santiguarse que significa mostrar asombro o extrañeza no haber visto nunca absurdo extraño incomprensible inexplicable inusual nunca visto estupefacto paralizado entonces los que estábamos en el cine definitivamente estábamos asombrados muchos en ese aspecto incomprensible inexplicable que no sabían que era lo que habían visto incluso absurdo inmediatamente como que lo lo descargaban lo desechaban y pues hubieran preferido estar en una película pues no tan completa como estas domingueras palómeras que no necesitan tanta interpretación entonces pasando ya por ese lado estético que a mí me parece muy interesante inmediatamente pensamos en qué significa la película el niño la está viendo parece que está viendo una historia de una pareja y que las cosas se van complicando entre ellos porque también van a tener mucho de otros lados y después poco a poco como que las cosas ya no van cuadrando en esa historia que estamos viendo podría decirles que el sentido viene a preocup viene a posterioridad cuando uno llega a la escena del clímax pues toda la película ahora cobra un sentido diferente porque ya se entiende que está hablando de Dios de la naturaleza de Dan Eva de ahí de Abel la destrucción de los humanos no solamente de la naturaleza sino de nosotros mismos inmediatamente podemos ir como pensando cada personaje cuando estaba viendo nuevamente la película lo que hice fue pues verla hacer anotaciones ahí como cronológicas de cada personaje y les digo qué es lo que lo que tiene acá para empezar la naturaleza que se había representado en Jennifer la casa y Jennifer son una por eso cuando algo le pasa a la casa ella se siente mal y en qué momento se empieza a sentir mal cuando llega Adán pero la llegada de Adán me parece muy curiosa porque Adán simplemente llega y entonces queda ahí la duda del lugar de Dios como es porque simplemente llega es decir ¿no fue creado Adán? nos deja esa pregunta ahí abierta que de inicio algo que pone en cuestionamiento al mismo Dios es que es un Dios que es creador pero que no puede creer que no tiene la inspiración para poder creer hay preocupaciones que hablan de ese libro como el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento la Biblia se la da a los humanos y que a partir de eso empieza la adoración pero junto con la adoración empieza pues el declive prácticamente el caos el terror la muerte y vienen muchas problemáticas en las relaciones humanas la naturaleza atiende da cobijo es bella da comida construye por ella misma un paraíso cosa que también deja en duda el papel que tiene Dios en la película porque ella no necesita de Dios para hacer una casa ella está arreglando todo y le recomiendo que hay una escena en la que dice que quiere hacer de eso un paraíso pero depende de ella misma no depende como tal de Dios en ese punto incluso no la necesita como padre hay un punto en el que también ya cuando tiene a su hijo y le dice dámelo porque es mi hijo y lo soy su padre y ella dice sí pero yo soy su madre no te necesito prácticamente avanza la película la naturaleza es maltratada malherida despreciada atacada pisoteada ultrajada y no se le respeta ¿por quiénes? por los humanos decía Cristina al principio que es una película en la que podríamos pensar este tema en específico de la naturaleza no todo el problema que hay actualmente con el cambio climático lo que estamos viviendo en México con la escasez del agua en diferentes zonas del país en Monterrey el saqueo como tal del agua es algo para pensar porque es el mismo humano el que está destruyendo el ambiente y se está destruyendo lo que nos remite pues a esta famosa carta que le escribe Freud a Einstein de ¿por qué la guerra? esa pulsión que es autodestructiva la naturaleza sin embargo limpia trata de poner orden compone los desperfectos yo diría ella es muy tolerante y finalmente ataca pero ataca con la misma violencia con la que fue atacado hay una escena donde creo que acuchilla a alguien empieza ya a voltearse contra los humanos no es otra cosa más que esta representación de lo que la naturaleza ahora responde ¿no? a los maltratos de los humanos que nos sorprendemos y de repente decimos es que ¿por qué hace tanto calor? es que ¿por qué está lloviendo tanto? bueno si nos volvemos a ver por qué pues nosotros somos la respuesta ese punto de la naturaleza invariablemente me llevó a pensar en Spinoza Spinoza habla de un símil entre Dios y la naturaleza sin embargo aquí no cuadra del todo porque como tal Dios no es la naturaleza no está ahí pero Dios sí está en la naturaleza o sea creo que Darren Aronofsky lo que hace es lo que hace Spinoza con los humanos Spinoza incorpora a los humanos en el reino animal o sea prácticamente dice que no es un imperio dentro de otro imperio no es que nosotros estemos exentos de los afectos estamos afectados los animales están afectados ¿qué quiere decir el afecto como tal? Spinoza habla de las pasiones y las acciones aquello que ha recibido por un cuerpo o un agente externo en el que nosotros estamos colocados de una forma pasiva eso es una pasión como tal la acción es algo que proviene del interior hacia afuera entonces cuando nosotros escuchamos el afecto inmediatamente lo podemos asociar como algo que es negativo ¿no? como fumar afecto no necesariamente el sentido que le da Spinoza es esto ¿no? de lo exterior que genera un efecto o un afecto en en este caso en el ser humano entonces los rayos del sol el agua el estar sentados nos afecta es algo que nos afecta entonces Darwin incorpora al ser humano ahí en la naturaleza como tal pero no solamente al ser humano a Dios mismo lo incorpora dentro de la naturaleza ¿qué quiere decir? que Dios en su representación antropomorfa es decir humana es afectado no solamente por los humanos sino por él mismo también lo dice Spinoza o sea nosotros recuerden son acciones o pasiones este sentido que le da Darren Aronofsky a Dios está ahí dentro de la naturaleza la naturaleza es una sola sustancia dice Spinoza las diversas cosas lo que vemos alrededor no son más que modos de la sustancia son como como modos de expresión de la naturaleza es decir de Dios todo lo que está a nuestro alrededor la sustancia tiene una infinidad de atributos o formas en las que su esencia se manifiesta o sea que Dios se manifiesta a través de estos modos que serían las cosas como tal los animales los humanos todo lo que está ahí es una manifestación de Dios ese es el Dios de Spinoza entonces eso me hacía pensar en relación a la naturaleza como tal después Adán Eva Caín y Abel fui anotando varias cosas y Adán fuma bebe está enfermo tose y es apasionado en el sentido espinocista tiene excesos es invasor y Dios habla de él como un fanático recuerdan cuando Jennifer Lawrence le dice a Javier Barón ¿qué hace este tipo acá? y le dice es un crazy fan dice en inglés y yo creo que y voy al inglés como tal porque el sentido del fanático ya implica algo ahí de lo de lo loco que puede ser pero creo que en inglés lo capta mejor al decir crazy fan pero un crazy fan que lo busca en un momento determinado de su vida que es cuando está enfermo y va a morir interesante porque si Adán representa a la humanidad la humanidad busca a Dios muchos buscan a Dios justamente en esos momentos donde la muerte se ve muy cercana cuando entra Eva a la escena no sé si fijaron seguramente sí suena una alarma suena la alarma ahí de la cocina que algo se está quemando eso lo dice todo suena una alarma sabe que hay un peligro en el momento y algo se quema y además se rompe en la naturaleza es decir en el paraíso que está en construcción Eva es representada como alguien intrometida imprudente curiosa y respetuosa y junto con Adán destruyen y son expulsados no por Dios sino por la naturaleza del paraíso pero Dios aboga por ellos el interés que tiene Dios por los humanos yo lo percibí como que no era por los amara como tal el interés de Dios en esta película de Darren es como por curiosidad él dice incluso que le llaman la atención las historias humanas como como que chistoso como que se le hace curioso ahí y por eso los quiere como tener cerca para conocerlos pero más que nada en ese tono de la curiosidad hay excesos representados aquí en Adán Sobre esos excesos Spinoza no lo va a leer pero habla también habla de la gula la ebriedad la avaricia y la lujuria de esos no hay contrario como tal recuerden la ética aristotélica ¿no? como se plantea una virtud el justo medio en relación a dos extremos la divina comedia es un buen ejemplo los que están en el infierno son los que hicieron lo contrario a aquello que tenían que hacer de manera virtuosa para estar en el cielo en el paraíso entonces hablar de ese justo medio es saber cuáles son los excesos y tratar de limitarse ¿no? según este planteamiento aristotélico sin embargo para Spinoza no hay un contrario en estos gula ebriedad avaricia y lucuria y lo único que habría aparentemente de contrario sería la templanza y podemos ver que Adán y Eva pues no son nada templados en ese sentido Caín y Abel aparecen y surge ahí entonces la representación de la ambición que es el deseo inmoderado de gloria hay venganza e ira que son deseos incitados por el odio a inferir un mal esto que les estoy diciendo es Spinoza al pie de la lucha hay envidia que es el odio que afecta al hombre de manera tal que se entristece por la felicidad de otro lo que predomina entre Caín y Abel es el odio y Spinoza dice que el odio es una tristeza una tristeza que es aquella que disminuye la potencia de actuar y si actúa es en función de un deseo de inferir un mal al otro Dios que es pues el personaje principal de la historia es un creador que no puede crear vaya paradoja y no puede crear por falta de inspiración es antropomorfo y está colocado como les decía dentro de la naturaleza no está por fuera está dentro un tema filosófico muy importante porque se puede representar a Dios en un lugar fuera de la naturaleza o dentro de la naturaleza cuando uno escucha que alguien muere y va al más allá como para reunirse nuevamente en este uno con Dios pues uno se podría preguntar ¿qué es el más allá? ¿hay más allá? Giordano Bruno como Darío una cachetada y nos diría no, no hay más allá ¿no? porque el infinito es todo no puede haber algo más allá del infinito o sea que Giordano Bruno mete a Dios en ese infinito y finalmente y finalmente algo que podríamos asociar aunque moralmente lo hace Dante Algueri es la noción de que el cielo y el infierno principalmente el infierno está en la tierra o sea que no es algo que esté en otro lugar en otra dimensión en otras cuestiones ahí como dimensionales sino aquí entonces eso me parece interesantísimo lo que se incorpora Dios en la naturaleza en esta representación antropomorfa porque no está exento de los afectos ni como acciones ni como pasiones ni de lo que él hace ni de lo que él recibe es afectado por los humanos y además es deseante si es deseante en el sentido psicoanalítico pues es alguien en falta si es alguien deseante en el sentido de Spinoza pues está en función de hacer algo ahorita les busco qué es lo que dice Spinoza en relación al deseo que está en las en las primeras definiciones déjenos que los busco rapidísimo dice el deseo es la esencia misma del hombre en tanto que es concebida como determinada a obrar algo en virtud de una afección suya cualquiera en ese sentido Dios si es deseante está determinado a obrar algo en virtud de una afección en virtud de un afecto de algo que le afecte sin embargo uno podría decir bueno pero Dios no actúa en varios momentos creo que era Jean Paul Sartre que decía que no se puede no elegir finalmente estamos condenados a ser libres porque aunque no elijamos estamos eligiendo el que Dios decida no participar es que está decidiendo y como tal ahí se puede ver ese deseo de actuar en virtud de una afección hay varias escenas en las que Dios está ahí como muy boyerista ahí como nada más viendo qué es lo que está pasando ahí no interviene o incluso hay escenas en las que se voltea la naturaleza Jennifer Lawrence ha sido muy Dios pues quién sabe después de vacaciones desapareció cosa que me parece muy curiosa y que a mí me hacía pensar en Edipo este pobre Edipo o sea la pasa muy mal la pasa muy mal porque no hay nadie que abogue por él nunca aparece Dios la lectura que hace Holderlin del Edipo a mí me parece que destaca mucho ese elemento como Dios queda ahí no aparece entonces el pobre Edipo tiene que vérselas él solo siendo desterrado ciego pues ver a dónde va ir a su destino como tal les decía en un principio que el Longino no sé si se diga así que era el primero que hablaba de lo sublime asociaba lo sublime a la tragedia a las pasiones y a la tragedia lo que estamos viendo ahí en la película no es otra cosa más que una tragedia ¿cuál? nuestra tragedia y una tragedia que no importa el momento en el que la veamos sigue siendo nuestra tragedia ¿no? porque es nosotros atentando contra la naturaleza sin darnos cuenta que eso marca nuestro final como humanidad y que además estamos solos que no va a llegar un Dios intervencionista a decir bueno la están regando vamos a cambiar esto ¿no? no estamos como en relación a este personaje de Edipo a propósito de la mitología que hablaba Cristina que tiene que andar solo ahí va andando a diferencia de otros mitos o principalmente otras tragedias griegas donde Apolo por ejemplo si aparece se aboga entonces hay una diferencia muy radical ahí es impotente de este Dios y hay una frase que dice I love men's mind es un Dios que piensa en los humanos dice que ama la mente de los humanos pero es un Dios que piensa en los humanos más bien parece entretenerse con ellos ver cómo sufren a la distancia y es poco intervencionista es curioso por las historias humanas pero no escucha la naturaleza lo único en lo que piensa es en sí mismo Aristóteles en la metafísica dice el pensamiento que es pensamiento por sí mismo tiene como objeto lo que por sí mismo es más excelente y el pensamiento que lo es en grado máximo tiene como objeto lo que es excelente en grado máximo ahí esta referencia está tomada de la metafísica y su lectura de Giovanni Reale se está hablando del motor inmóvil como el que genera el movimiento en el universo ese pensamiento que es lo que ordena es un pensamiento que solamente piensa en lo más excelente y que es lo más excelente sino el mismo entonces si Dios es ese motor inmóvil no va a pensar en los humanos como decimos aquí en México pues ni nos topa Dios ni nos topa no es que esté preocupado pensando en nuestro destino que sea amoroso no le da curiosidad así como ah lo que hacen son curiosos los humanos porque él lo único que puede pensar es en sí mismo porque su misma naturaleza lo lleva a eso hacia sí mismo el pensar en sí mismo es lo que atrae las demás inteligencias para pensar en él con esto Dios es eterno inmóvil su pensamiento es pensamiento del pensamiento no por nada hacia el final de la película dice yo soy yo o soy el que soy esa escena de la zarza ardiente donde justamente toda la casa se está quemando una representación bíblica si piensa en sí mismo es soberbio es un Dios soberbio soberbia para Spinoza es tenerse a sí mismo por amor propio en más de lo justo parece amar a los hombres pero se ama más a sí mismo y por lo mismo no escucha la naturaleza y la deja sola para que resuelva los problemas del mundo es un Dios que no interviene y desaparece aparece más cuando es admirado y adorado ahí sí no se va cuando ve que ya llegan ahí a adorarlo inmediatamente sale deja la naturaleza ahí sola y recibe todo recibe halagos imágenes fotos está ahí para ser admirado la admiración es pariente cercano del asombro también hay cierto grado de horror en la admiración el mismo burke habla de la admiración como un grado inferior del asombro junto con la veneración y el respeto o sea que si tenemos como algo principal sería la el asombro del que derivan ya sea la admiración la veneración y el respeto todos esos están en relación a Dios porque todos lo veneran lo respetan están asombrados por lo que escribió y es el paso precisamente para comenzar a ser unos fanáticos llego finalmente al clímax la adoración a Dios y el cristianismo hay dos momentos hay antes de Cristo después de Cristo como el antiguo y el nuevo testamento hay marcados esos momentos y hay una adoración a Dios antes de Cristo pero cuando nace Cristo y lo matan se lo comen el cuerpo y la sangre de Cristo se puede ver muy bien hay como la la implementación de la iglesia como tal algo que me hacía pensar en que esta escena del clímax que fue lo que escribí iba escribiendo así como iba viendo las cosas las iba escribiendo lo primero es la pobreza aparece un vagabundo que muy cómodamente se pone ahí dentro de la naturaleza porque le había dicho el profeta el poeta perdón Dios que se acomodaba y entonces me hace pensar en la bienaventuranza ¿cuál es el problema del cristianismo para Nietzsche como tal? Nietzsche en ¿dónde lo dice? en el nacimiento de la tragedia dice algo muy fuerte que el cristianismo odia a la vida muy fuerte dice que odia la vida porque hay que renunciar prácticamente a la vida para ganar la vida eterna algo que critica Kierkegaard de manera maravillosa apenas estoy comenzando a leer el instante de Kierkegaard y a mí Kierkegaard me cae muy bien o sea a pesar de su afinidad religiosa me cae muy bien por lo directo por lo lo transparente que es la manera de escribir Kierkegaard en el instante habla de la hipocresía de los pastores y bueno de los que se llaman cristianos de los que simplemente se llaman cristianos que no viven acorde a lo que es el cristianismo critica a los pastores que desde el confort desde el acumular dinero y una posición política dentro de la sociedad y del estado le dicen a los otros que tienen que sufrir que tienen que renunciar a varias cosas de su vida para ganar la vida eterna eso es algo hipócrita hasta donde yo no lo dice así tal cual Kierkegaard pero no se lo da a entender que es algo hipócrita ese es el problema aquí que el pobre está ahí acomodado porque no va a hacer nada no va a hacer nada porque de eso depende la vida eterna Kierkegaard lo dice tal cual que la madre Teresa de Calcuta más que ayudar a los leprosos lo único que estaba haciendo era perpetuar la pobreza porque no les daba herramientas conocimiento para tener los medios de producción y poder salir de su condición de pobreza Kierkegaard lo dice así tal cual sobre la madre Teresa de Calcuta nada más pensando eso de la pobreza que aparece ahí en la naturaleza y la bienaventuranza hay turistas llegan ahí como a turistear a ver a ver qué es esto qué está pasando aquí yo pensaba con Kierkegaard en estas personas que se llaman cristianos que no viven como cristianos pero simplemente se llaman cristianos van a misa los domingos andan ahí como turisteando uno los puede ver todas las semanas pero que de lunes a sábado son personas no viven acorde a lo que es el cristianismo constantemente se habla del compartir que hay que compartir 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 que todo lo que está en esa casa en la naturaleza es algo que se tiene que compartir hay robos peleas fanatismo rapiña y en ese momento pienso que es cuando Dios si es la naturaleza de manera espinoxista porque toman una parte de la casa alguien dice es para para que se sepa que estuvimos aquí como una cuestión muy postmoderna vamos a publicarlo en Instagram para que vean que estuvimos aquí si no, no vale es como fui a correr entonces si no lo publico no vale es como si no hubiera corrido tantos kilómetros es lo mismo es tomar una parte de la naturaleza es tomar una parte de Dios para pues dar cuenta pues de que yo estuve ahí de que yo soy creyente etc muy falso el ruido aumenta hay procesiones personas buscando a Dios en la oscuridad como Javier Bardem se va hacia afuera y ve a las personas alumbrando están en la oscuridad buscando a Dios está la instauración de la iglesia y cuando se instaura hay fiesta caos destrucción muerte ideología angustia y la relación de la iglesia con el estado de que manera la ultraderecha los campos de exterminio el in the name of God que Estados Unidos se puede dar muchos golpes de pecho y va a matar ¿no? en nombre de Dios diría rage against the machine killing in the name of barbarie guerra muerte desolación y hay un momento ahí de aparente esperanza dentro de todo ese caos donde se puede percibir el trabajo las protestas y la revolución pero dense cuenta es una maravilla el darmes brutal me parece brutal porque eso que aparece de la revolución no cambia nada está dentro como dialécticamente haciendo una unidad donde realmente no se opone a eso y lo único que hace es hacer que se repite eso es la revolución para la la cama cuando lo invitan ahí a unirse a las manifestaciones del 68 él dice no muchas gracias lo único que ustedes quieren es cambiar de ama porque la revolución en su sentido físico como una bobina que revoluciona pues siempre llega al mismo punto y ese es el final de la película que se llega al mismo punto y se va a repetir esa misma historia pero no se va a repetir exactamente igual algo que sabemos por el psicoanálisis pero principalmente que sabemos por Kirkegaard Kirkegaard habla en la repetición de eso en esta investigación por repetir lo que hizo en un viaje anterior trata de hacer todo exactamente igual y se da cuenta de que la repetición no es posible de que si algo se repite es en la medida en la que algo diferente se produce ¿qué es lo diferente? pues que ya no es Jennifer Lawrence ya es otra mujer sigue siendo lo mismo pero hay una diferencia en la repetición o sea que la revolución es algo también para cuestionar los temas sociales que nos nos daría para mucho ¿qué pasaría si en México en España o en el lugar en el que estén en este momento hubiera una revolución derrocaran al presidente y pusieran a otro o sea eso realmente cambiaría las cosas no llegaríamos al mismo punto pero ahora con un presidente con una cara diferente pero finalmente debería regresar a lo mismo una y otra vez que además es provocado por la revolución en la mayor desolación aparece Dios pero se fijaron cómo aparece Dios Dios aparece con una máscara para no ser reconocido cuando se ausenta hay pobreza abandono clases sociales porque él sube y los demás están abajo está como la clase alta y la clase baja los pobres están allá abajo algo como que es representado en la película de parásitos los que viven en lo alto de la ciudad y los que viven debajo que son los que se inundan esos que viven en la miseria son los que estaban abandonados por Dios que cuando lo ven quieren subir quieren ir para allá pero ¿qué hace Dios? se encierra se aísla se queda con la naturaleza para dar a luz a su hijo y se desentiende completamente la humanidad y además no solamente se aísla sino que expulsa a los demás bueno no los quiero ver si ustedes me buscan es su asunto pero no el mío y finalmente es que de repente como que me gana la emoción y me sigo pero el final la muerte de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo un acto totémico en sí mismo pues lo planteaba que lo que sucede en Totem y Tabú es antes de la sociedad y de la religión lo único que hacemos en el acto bueno lo que los cristianos nos hacen en el acto de la en la en la misa del comer la sangre del cuerpo de Cristo es una repetición de ese acto totémico en el que se asesina al padre se le devora y después se le venera hay perdón y arrepentimiento se voltea Javier Verden y les dice le dice a la naturaleza pero mira están arrepentidos tenemos que aprender a perdonarlos y la naturaleza se les dice ¿por qué los voy a perdonar? se acaban de matar a mi hijo se acaban de matar al producto de la naturaleza por eso la película deja muy mal parado a Dios siempre lo pone en jaque constantemente lo cuestiona mucho es un Dios que perdona y después de esta escena viene el fuego ¿qué es el fuego? sino la purificación todo se quema es la purificación y el reinicio todo queda en cenizas y nos lleva al inicio de la película cuando vieron la película seguramente han pensado ¿qué inicio tan raro? como que viene de algo pero no sabemos qué es y en ese momento surge Jennifer Lawrence que le habla a Dios diciéndole mi amor al final después de que todo se quema y se reinicia insisto se repite pero en la repetición hay una diferencia donde pues eso se va a estar repitiendo una y otra vez si Dios es eterno pues esa repetición será por la eternidad por último destaco la risa malévola de Dios me hizo muy curioso que Javier Bardem después de que tiene el corazón de la naturaleza y hace un diamante a partir de eso y puede volver a crear lo que está ahí se ríe pero no es cualquier risa es una risa malévola que está asociada como grana a eso de lo sublime lo terrorífico hay luz y está la noción de la eternidad que el inicio es el final y es un continuo un continuo de venir se me ocurre hay muchísimas cosas que pensar eso es lo que tengo por ahora que comentar me gustaría mucho que pudiéramos platicar que me dijeran pues que piensan si habían concordado en algunas cosas de las que dije pensaron en otras que no mencioné en algunas que no estén de acuerdo vaya creo que es momento de abrir esto para para escuchar sus comentarios muchísimas gracias querido por esta presentación tan maravillosa que has hecho ha sido realmente muy muy interesante escucharte bueno de todo lo que has dicho yo me quedo por supuesto con muchas cosas pero me gustaría abrir algo que a mí me hizo pensar la película y que es precisamente lo que tiene que ver con nuestra clínica psicoanalítica hay algunas de las cosas de los pasajes de la película que a mí me hicieron pensar primeramente en esta gran como frase que nos da Lacan cuando entra el pensamiento luchano a decir Dios ha muerto y entonces Lacan dice no no es que Dios ha muerto es que Dios es inconsciente entonces en ese sentido me parece súper interesante porque en la clínica cuando llegan analizantes que se dicen ateos por ejemplo estos analizantes que que son para hablar un poco de las clases y de los partidos de los que estamos hablando también en la película pues que se consideran o se etiquetan a sí mismo como progresistas o de izquierdas entonces es como que si eres progresista y eres de izquierdas pues también eres ateo y entonces vienen como con esas etiquetas pero luego a la hora del pasaje analítico vemos que Dios es inconsciente y vemos que hay una serie de supersticiones y de repeticiones por decirlo de esa manera que ellos hacen de síntomas que tienen que ver con un Dios un Dios pues el Dios digamos de occidente vamos a hablar del Dios cristiano que es precisamente del que estamos hablando en la película y entonces yo pensaba que interesante por ejemplo cuando cuando nosotros vemos en ese momento en donde estaba esa esa gente buscando en la oscuridad y a mí y eso me remitía a a precisamente estos analizantes que han estado buscando que están como perdidos y que han buscado como muchísimas alternativas antes de llegar al tratamiento analítico como que el tratamiento analítico es el último recurso vamos a decir entonces primero es pues precisamente a veces la religión hay mucha gente que se sostiene de la religión sobre todo hoy en día que el patriarcado ha caído y que hay mucha gente que tiene una estructura un poco frágil a nivel del nombre del padre digamos entonces yo veo por ejemplo muchos pacientes adictos que se que se cogen de la religión como sostén y luego cuando eso falla o cuando fallan terapias rápidas o cuando fallan los coach que hoy en día están como tan tan de moda también o cuando fallan incluso los chamanes o las brujas o acá en España las gitanas el tarot y todas estas cosas entonces van al psicoanálisis y yo veía allí como esa búsqueda en esa oscuridad como de de algo que pudiera curarlos de ese abandono el abandono de Dios digamos así la radical soledad ante la ausencia de Dios que es lo que de alguna manera a muchos les hace ir a recurrir a un tratamiento porque es como que ya las certezas de de otra vida o de estas ideas de los creyentes ya no ya no entran ya no son válidas y luego me pareció muy interesante lo que hablabas de la repetición porque también creo que desde el punto de vista nuestro como psicoanalistas hay una repetición en los tratamientos en los tratamientos a veces por ejemplo de caer en las mismas como como sufrimientos como como la pulsión que atrae hacia lo mismo y entonces cambian por ejemplo de una pareja a otra pareja y luego viene el mismo sufrimiento con la nueva pareja entonces hay como una repetición tú decías no es exactamente igual porque cambia por ejemplo pues en este caso la Jennifer Lawrence al final ya no es esa mujer es otra mujer o como tú decías en las revoluciones pues si ahora derrocamos al presidente o derrocamos al rey entonces ponemos otro rey o ponemos otro presidente o ponemos otro amo y esto ya no va a ser una repetición idéntica porque cambia la cara del personaje y también pues van a cambiar otras cosas no solamente la cara de la pareja pero sí que hay una repetición como algo del orden de la condena vamos a decir como lo que en psicoanálisis también tratamos de metaforizar hablando precisamente con esta película de los mitos pues a mí me recuerda un poco sí, 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 este mito en el que tenemos que volver a cargar la misma piedra y volver a subir es como si nos toca la misma condena la misma condena de sufrimiento de síntomas y que tiene que ver con el rasgo punario desde el psicoanálisis que tiene que ver con la huella del sujeto con el lugar en donde está posicionado y entonces de esa manera ama y de esa manera sufre y de esa manera goza y eso no es algo que se pueda realmente cambiar pero también decimos que desde un tratamiento psicoanalítico podemos llegar a tener una rectificación una rectificación subjetiva decimos desde la can a la hora del final de un análisis puede haber una rectificación subjetiva en relación al goce del sujeto y allí entonces ya no se va a repetir igual va a haber una diferencia por lo menos ya no afecta con la misma fuerza o el dolor que se sentía antes de un análisis ya va a tener un cambio va a haber como puede sentirte decepcionado puede sentirte triste tú hablabas de que el odio no es más que una profunda tristeza pero va a haber como una rectificación y por lo tanto un cambio en donde la repetición efectivamente creo que no se va a dar de la misma manera bueno hay muchísimo que hablar de lo que has dicho lo que dice Exisec sobre Teresa de Calcuta también me pareció súper interesante que yo lo había también leído y que habla precisamente de que en el fondo lo que se perpetúa es lo mismo aunque se intenta cambiarlo y yo allí también pienso en la cuestión del altruismo mucha gente considera como que el altruismo fuera un acto de bondad y nos damos cuenta desde el psicoanálisis que puede tener otra cara muy distinta en realidad a lo que sería la bondad el altruismo entonces en ese sentido un poco de la mano con estos pensadores filosóficos creo que el psicoanálisis lo que nos hace es como poder decir de una manera muy cercana a la verdad que como los actos se realizan desde un sitio que tiene que ver con el campo inconsciente un acto altruista por ejemplo puede no ser más que una necesidad narcisista de reconocimiento situaciones complicadas para los creyentes que por supuesto nos aventarían tomates pero que es así desde el punto de vista del psicoanálisis porque nosotros vemos una verdad que va más allá de lo que sería la bondad por la bondad misma y sabemos que cualquier acto tiene siempre una causa un origen y que no necesariamente es por bondad que se hace sino que la bondad puede encerrar otra cara como el amor puede encerrar la cara del odio o como la destrucción puede también tener la cara de la construcción entonces creo que todas esas reflexiones son súper interesantes bueno voy a darle la palabra a quien quiera tomarla con mucho gusto empezamos a coordinar la tertulia son las siete de la noche así es de que tenemos tiempo para que puedan aportar adelante Ana Rá bueno hola a todos y gracias Michelle y la presentación tuya Cristina la verdad que me quedo medio muda por todos los hilos que desplegó Michelle así que voy a decir dos cositas que me quedaron que estuve tomando apuntes así que después voy a tratar de escribir algo sobre esto arranco del final me pareció súper interesante esta purificación por el fuego y me recordó en función de los cíclicos a los estoicos con la conflagelación universal esta repetición ahí a través de la quema del fuego después el hilo este del antiguo testamento y el nuevo testamento y en el medio este comer a Cristo como ese punto de inflexión para la institución de la iglesia como la iglesia respecto a Spinoza bueno creo que da para mucho es considerado uno de los autores y en el siglo XVII que más se acerca a esto del psicoanálisis y es Dios sibe natura entonces en la lectura de Diego Tatian me sumo a eso y bueno Kierkegaard Epicuro Aristóteles con su primer motor inmóvil pensamiento de pensamiento bueno etcétera y un montón de cosas que anoté así que muchísimas gracias porque es enriquecedora muchas muchas gracias gracias querida Ana por tu comentario y también por lo que has escrito aquí en el chat lo voy a leer dice tanto para charlar un recorrido muy bueno que requiere detenerse y profundizar casi has hecho un recorrido por la historia de la filosofía a partir de unos hilos increíbles en la repetición siempre hay algo nuevo no es reiteración muchas gracias querida Ana si alguien más quiere participar adelante adelante Facundo hola como están un par de observaciones nada más hay una en la película me gustó mucho primero cuando empezó como empieza con un incendio y luego ya se despierta yo dije bueno vamos a ver cómo llegó al principio de la película va a ser un recorrido para llegar al primer principio perfecto pensé primero a ver en la cabeza de quien estamos como si fuera no hubiera despertado de despertar sino que hubiera despertado a un sueño y luego me cayó la ficha cuando Javier Bardem cambia la voz al echarnos del paraíso no es cierto que se escuchen a la voz sin más deífico si se quiere y se pone a cerrar bueno ahí recién caía en la cuenta de que estamos hablando de un dios y de que eran Adán y Ebe recién ahí recién empecé a tentar la película si no estaba totalmente desubicado pero me quedé con esto de que decías de que Adán no había sido creado como que aparece y pensaba que aparece como un admirador entonces si se puede pensar Adán como resultado de la admiración de la obra y entonces sí creado eso es como una de las cosas que me quedó de lo que dijiste después pensé también que decías que este dios está como un espectador y de repente encuentra algo que alimenta su inspiración en observar a los humanos que es lo otro que hay y de repente me acordé esto de Hamlet no es Edipo donde hay una frase que dice el gran otro no tiene gran otro entonces me quedé pensando claro dios particularmente no tiene gran otro de dónde de dónde va a sacar algo que lo hable qué es lo que lo habla dios de repente ¿no? y lo otro que me quedé pensando es al principio cuando decías qué les pareció la película hay algo que surgió con la película La Pianista que dijimos al principio de esa tertulia recuerdo que era uno no quiere ver esto y sin embargo continúa viéndolo y entonces me quedé con el comentario de la señora que vos decías no dijo que uno porque veía lo que había visto y demás y pensaba en el Heimlich ¿no? que esto lo monoso eso lo forma parte de uno pero uno no quiere ver entonces la señora decía esto es una porquería no quería ver esto que yo bueno probablemente nos estamos viendo nosotros mismos la película es un detalle de la humanidad entonces ¿qué es lo que no querés ver? realmente el que se levantó y se fue el que no le gustó la película porque le chocó de alguna forma la película no puede no ser chocante y último comentario es uno entiende el sacrificio de Cristo como una decisión más allá de que sea el deseo del padre ¿no? la película la que plantea es que no hay una decisión del hijo de muerte o de entrega hay un sacrificio de un bebé que no tiene o sea que no decide ¿no? que no ha tenido esta capacidad de inspirar ni nada por el estilo y eso probablemente es me parece que fue lo más fuerte en relación a decir cómo cambiamos un poco a la historia ¿no? de jugar a crear un otro lugar desde el don de ver no sé si Jesús el sacrificio de Jesús para la religión se asemeja del todo a este sacrificio por parte de la humanidad de un bebé ahí es como un poco hay un quiebre en la lectura de lo bíblico ¿no? bueno esos son los comentarios que tenía respecto a la película la película no la había visto porque me habían dicho que es una película que no se entendía para nada que después tenías que leer al final tenías que leer comentarios de otra gente para entender además no fue lo que me pasó digamos pero sí siento que me había los comentarios me habían entretenido de ver la película y la disfruté la disfruté mucho y muchas gracias a la lectura y a la lectura hay algo de lo último que dijiste que me gustaría retomar sí es que aparece una opción paradójica ¿no? porque si Cristo está como en ese lugar de bebé que pues finalmente está como determinado por el deseo del Padre lo que está en jaque es precisamente el libre albedrío él siendo el verde encarnado ¿no? siendo un humano como tal y recuerda con esto que comentabas algo que dice Gijek también dice no me acuerdo en qué libro lo dice ya ven que tiene como 200 libros Gijek entonces hay uno donde dice que el primer ateo fue Jesús ¿por qué él estando en la cruz? Dios mío ¿por qué me has abandonado? duda y duda precisamente porque pues es echado ahí al matadero y que además pues parece que no tiene opción o sea es algo que tiene que hacer pero es prácticamente como un bebé que no puede decidir por sí mismo sino que está decidido como tal y pues justamente llega ahí la paradoja del libre albedrío pues sí gracias por los comentarios por tu nombre muchísimas gracias querido Facundo voy a darle la palabra a Raquel Guadarrama hola buenos días primero que nada muchas gracias por tu pertulia estuvo maravilloso tu exposición yo me quedaba pensando en esta parte de por un lado de la repetición o sea esto que que se convierte en un ciclo y que al final también pareciera que este personaje de Dios busca que se siga repitiendo o sea como como él también un poco persigue a la madre para que entregue al hijo porque eso es lo que tendría que pasar como por un lado y por el otro ahorita que que Facundo hablaba como sobre este gran otro que no tiene gran otro pensaban que este otro en algún momento tú dices algo así como que Dios también desea es decir este Dios también está barrado de no ser como porque intervienen todos estos personajes él no podría montar toda esta escena de repetición y demás entonces me parecía también muy interesante lo que lo que decía Cristina con relación a esta búsqueda de un soporte digamos este esta religión esta parte de la religión como soporte que al final en algún punto también se tiene que perder en el análisis o sea saber que ese gran otro también también falla o sea también requiere de algo y entonces aprender a hacer con eso me pareció como como bien interesante tu análisis bien interesantes los comentarios muchas gracias por el espacio gracias de esto que decías trabajé por alguna extraña razón durante tres años en el gobierno era nivel estatal íbamos a diferentes lugares municipios y hubo una ocasión en la que hicimos un trabajo en la cárcel fuimos a dar ahí unas pláticas a la cárcel se escuchaban un montón de historias y llegamos a una sección que es conocida como el ATRA son sus siglas no me acuerdo exactamente qué significa pero es el ATRA que es donde se trata a los adictos aquellos que cometieron algún delito están pagando una condena pero también están desintoxicándose y están pues saliendo de la adicción lo que me llamaba mucho la atención es eso del soporte que dices porque todo estaba atascado de imágenes religiosas no había pared que no tuviera una imagen religiosa porque todos en algún momento se acercaban a persinar rezaban necesitaban un soporte de donde agarrarse para salir de la adicción para pasar tanto la adicción como la condena en la cárcel pero justamente viene ese tema que hay un otro como tal completo que nos dé ese soporte y creo que ese es el encuentro tan complejo que hay en el análisis que es darse cuenta de que no hay un gran otro completo que nos del cobijo no como dices tiene que saber hacer por ahí había visto que no obstante me gustaría también a mí comentar que desde la estructura neurótica pero cuando estamos hablando de psicosis en muchas ocasiones ese Dios hace de sintoma y creo que es importante tener eso en cuenta porque en muchas ocasiones en grupos de psicoanalistas da la impresión como que claro el final de análisis nos lleva a barrar al gran otro y por lo tanto pues a esta idea digamos de Dios es inconsciente y no existe y no va a haber ninguna garantía ningún garante que te salve pero el psicótico tiene otra estructura y por eso los programas de desintoxicación muchos de ellos van hacia la idea la creencia de este esta imagen no tanto católica aunque claro México es un país básicamente católico y por eso es que hay tantas imágenes religiosas católicas pero los programas de alcohólicos anónimos con los que en muchas ocasiones se trabaja a nivel de las adicciones lo que proponen es una fuerza superior y todo programa de alcohólicos anónimos para que se desintoxique el adicto fuera de lo que implica la química psicoanalítica lleva al adicto a la idea de poner esta esta idea de que hay una fuerza superior de donde puede sostenerse y creo que cuando estamos hablando de una estructura psicótica no necesariamente hay que tener prisa para tirar esa imagen en muchas ocasiones esa imagen esa fuerza superior puede actuar de sintón en un psicótico y estabilizarlo así como para otros puede ser la escritura o para otros como lo de Joyce o para otros puede ser el arte pero para algunos psicóticos hay algo del orden de esa fuerza superior que la hacen introducir en el delirio y la convierten en sintoma y les logra estabilizar y creo que es importante poder escucharlo desde la clínica psicoanalítica y saber que en muchos de los casos de los adictos con estructura psicótica eso les estataliza mucho no sé si tienes la mano levantada querida Ana o era del pasado adelante bueno quería solamente comentar cortito este comentario que hace Michelle en función de la experiencia carcelaria con lo porque antes lo pensé y justo vos lo decís lo del síntoma se ve mucho y acá también en Argentina el tema de los espacios evangélicos en la cárcel donde los separan de los otros y esto produce ese anudamiento y los propios gente de la cárcel lo sostiene porque genera cierta tranquilidad en los que están encerrados y bueno que funciona así el tema de la religión es un temazo ¿no? y bueno nada era comentar esto entre esto que dijo Michelle y el síntoma decías vos muchas gracias querida Ana si hay alguien más que quiera hacer algún comentario o algo que haya visto de la película que le haya llamado la atención o preguntas para Michelle que tenemos la suerte de tenerlo hoy en nuestra lectura hace rato me pareció haber visto que Alejandro Carrillo había alzado la mano pero no sé si fue error o qué porque ya no la tiene pero adelante Alejandro gracias que amables bueno a mí me gustó mucho la participación y el recorrido que hace Michelle en esta exposición que le da pretexto a la película quiero felicitarlo por su exposición y me llamó mucho la atención ahí donde hace distinciones entre el asombro y la veneración se te ha cerrado el micrófono querido Alejandro ¿ahí te escucha? sí ahora sí te escuchamos no sé si te voy a hacer algunas distinciones un poco más sobre pues estas actitudes entre aquello que asombra aquello que sorprende aquello que arriba a la admiración perdón Alejandro no escuché muy bien la la pregunta ¿me la podías repetir otra vez por favor? sí más que una pregunta es una petición para que nos pudieras esclarecer un poco más sobre el asombro la sorpresa la admiración la veneración es chistoso es chistoso que lo preguntes porque me empecé a interesar en este tema precisamente por lo que leí de ti que escribiste sobre la sorpresa porque ahí leyendo tu texto donde hablas de la sorpresa y lo relacionas principalmente con la clínica psicoanalítica yo buscaba en Burké retomaba varias cosas de los que te acordabas de ese texto que en alguna ocasión presenté y me encontraba con eso del asombro algo del recorrido ahí que hace Burké es que primero está la curiosidad que busca la novedad la novedad la menciona como algo placentero sin embargo de la novedad no solamente se puede desprender lo placentero sino en términos freudianos lo displacentero lo doloroso por la tensión que genera que digamos lo estratificado de mayor a menor aparecería el asombro como el que está más ligado a lo que tensa después es la admiración después la veneración y después el respeto entonces los pone así como en ese orden el asombro es una pasión de lo sublime es decir lo sublime es la causa del asombro y en el asombro que está más del lado de lo que tensa al mismo tiempo es algo que nos parece maravilloso que nos atrae que está conjugado con algo del placer está ahí como ligado por eso es que alguien viendo la película no se levantaba aunque estuviera como horrorizado frente a lo que estaba viendo y estaba ahí maravillado asombrado como tal entonces con tu texto creo que se podría relacionar muy bien incluso te lo voy a decir porque me acuerdo de esto tú hablas de la sorpresa y Burke dice que pone un ejemplo del ruido de repente yo escucho un ruido muy fuerte eso me me tensa literalmente los músculos los nervios me asusta y quedo a la espera de si va a sonar otra vez entonces en ese momento cuando aparece nuevamente el ruido hay una sorpresa y entonces la sorpresa es una tensión también es algo doloroso pero que está ahí como muy pegadito al asombro Burke lo pone a la sorpresa como como relacionado al asombro pero como un momento antes es algo que me sorprende es algo que me asombra está ahí como muy pegadito entonces así te lo podría plantear a partir de Burke tenemos aquí una pregunta de José María Bautista dice hola yo no estuve desde el principio pero muy buenos comentarios yo quisiera preguntarle a Michelle cómo podría entrar esta cuestión de lo que creo propone Kant sobre la voz de Dios como el instinto y la obediencia en el sentido de la repetición del neurótico gracias una pregunta me barra porque no sé eso de Kant podría echarme una explicación para tratar de salir del apuro pero no sé cuál es el planteamiento de Kant con respecto a la voz el instinto y la obediencia entonces no podría relacionarlo José María podrías comentar algo de tu duda un poco para ver qué es lo que por dónde va tu pregunta estás por allí José María no lo veo dice que lo va a escribir porque no tiene no tiene apuesto que no puede hablar sí tranquilo no te preocupes mientras escribe José María hay algunos comentarios que ha hecho María pero no son preguntas sino son comentarios que ella hace cuando ves una película que no lleva ese mensaje de ese gran padre padre protector el rechazo de algunas personas se entiende porque choca con la creencia de un gran padre bueno y protector que nos trae al mundo a ganarnos el cielo la pasión de Cristo me hizo recordar un poco la reacción a la película la pasión de Cristo de Mel Wilson vale en lo que escribe en lo que escribe José María si hay alguien más que quiera comentar algo o que quiera preguntar algo perdón un comentario algo que se me ocurre respecto de la película la pasión de Cristo los comentarios sobre esa película cuando salió fueron exactamente los mismos con la reacción de la gente de esta película y es muy extraño pensar eso porque de hecho la película se llama la pasión de Cristo ¿qué esperabas? ver y sin embargo el efecto fue mismo porque en esta se justifica vos decís la película se llama madre no sabes de qué viene como que vas entendiendo el proceso pero ¿por qué sorprenderte de la pasión de Cristo? es como extraño eso ¿no? porque la reacción es exactamente la misma y a mí me hacía también pensar Facundo no sé si ustedes la vieron pero hubo una película muy interesante que se llamaba La tentación de Cristo y esta película a mí me tocó que cuando la estrenaron en París mucha gente vino a quemar el cine un poco para hablar de cómo se quema la casa en Oder ¿no? vinieron a quemar el cine porque no podían soportar que pudieran pasar una película en donde pusieran a Cristo como un hombre mortal digamoslo así fue súper fuerte porque la película finalmente en realidad en mi opinión no faltaba el respeto a ninguna creencia era simplemente la posibilidad de visualizar qué hubiese pasado si estando Cristo en la cruz como comentaba Michelle él era el primer ateo en ese sentido de que grita padre me has abandonado entonces la película de la tentación de Cristo trataba de exponer ese Cristo en la cruz en el momento en el que en el que entra en esa desesperación al ver que va a morir y grita padre porque me has abandonado la propuesta era que viniera de alguna manera la voz del demonio a tentarlo y a decirle que tenía la oportunidad de echar para atrás todo este de esta parafernalia de su vida y de su destino y le hace un poco visualizar la vida de un hombre mortal que se casa que tiene hijos que tiene amor de una mujer que tiene digamos una vida entre comillas clásica y normal y esa sería la última tentación de Cristo al final en esta misma película Cristo renuncia a la tentación del demonio pero como había escenas donde Cristo hacía el amor con una mujer y en donde Cristo era hombre pues vinieron a quemar el cine de todas maneras se pasó la película más adelante en otra sala pero a mí me llamaba la atención que un país así como Francia que nosotros siempre tenemos la idea en todo caso en los países hispanohablantes como que es un país más abierto como como que más más progresista como más liberal que hubiera esta reacción cuando se presentó esta película fue algo como muy interesante este si ay perdón en conforme a lo que has comentado de esta película creo que conecta bastante con el comentario que yo hacía este porque estamos hablando de personas que no quieren este ver que lo que les han instruido toda la vida tenga otra opción o tenga otra versión o tenga otro punto de pensamiento este entonces es tirarles su idea que les sostiene voy a pasar a la pregunta de José María a ver es que recordé que en un texto hacían la referencia de que Kant propone a Dios como la voz del instinto y la obediencia porque precisamente el pecado original es el pecado de la verdad o del discernimiento entonces el neurótico muchas veces obedece aquello que precisamente le genera la adicción como lo propone Freud de tener algo que obedecer y seguir para no hacerse cargo de su verdad y de su posibilidad de discernir sobre su síntoma es lo que estaba diciendo María entonces replanteo mi duda sería posible pensar en la repetición como un intento de hacer ese llamado a un Dios a un amo que evite al sujeto saberse a cargo de su destino un poco también haciendo referencia al texto de Freud sobre el porvenir de una ilusión entonces la pregunta es ¿se puede pensar estar en la repetición como un intento de hacer ese llamado a un Dios a un amo que evite al sujeto saberse a cargo de su destino? Recordaba algo que decías hace rato Cristina en relación a esta pregunta de ¿en qué momentos llega alguien como un psicoanalista? Precisamente como en esta búsqueda hay en esa película donde van buscando la oscuridad hay algo que responde pero finalmente de manera ilusoria responde por momentos en la ilusión se cae se pasa a otro y así hasta llegar con el psicoanalista que es justamente el lugar donde la ilusión lo imaginario pues debe de alguna manera caer si bien no cae del todo pero cae porque finalmente pues está anudado a los demás registros entonces creo que sí o sea habrá muchos que en esta repetición por una búsqueda de un amo traten ahí de como de asumirse sujeto sin falta o sea donde el otro le pueda responder en la medida en la que se sienta sin esa falta y hay otro que colme hay otro que responda pero al final pues nunca responde del todo por eso es como una búsqueda repetitiva donde podría relacionar esta pregunta que hace José entonces sí creo que podría ser ese andar bueno pues muchísimas gracias estamos llegando al final si tienen algún otro comentario tendríamos tiempo para una más adelante Adriana bueno quería comentar interesante la exposición que acaba de ser Michelle toda esa traversía desde la filosofía también desde el psicoanálisis con interrogantes que son actuales como el interrogante que tenemos sobre la cuestión del planeta sobre la cuestión ecológica que sabemos que todo está conectado con todo es decir el mundo animal no es separado del mundo vegetal del mundo mineral hoy en día sabemos que hay una interacción y que cualquier cosa que hagamos en el planeta repercute sobre nosotros también y que es una un postulado también que Arnold Gellin había anunciado hace ya mucho tiempo en su libro el hombre que son reflexiones antropológicas y filosóficas a propósito de la interacción que hay con el hombre y el medio ambiente por ese lado me parece interesante también y sobre esta discusión de la que hablaba también Cristina y Michelle esta discusión con la religión el psicoanálisis el tratamiento analítico y que tiene mucho que ver también con la ética del psicoanálisis y en esos comentarios justamente me fui a un libro que me encantó mucho que leí porque me interesa la cuestión de la religión me interesa la cuestión de la creencia para qué sirve la creencia y la necesidad de creer en el sentido de Julia Cristébal que se interroga también si creer es una necesidad del ser humano y si podemos vivir sin creencia y si realmente somos ateos preguntarnos también cuál es el dios de los psicoanalistas entonces si es imposible no tener una creencia no creer en alguien desde el dado de los analistas cuál es el dios de nosotros por ejemplo tendría lugar un debate yo voy a hacer una referencia muy pequeñita a un libro que me gustó mucho sobre esta discusión es un libro de Philippe Julian que en español traduce el psicoanálisis y lo religioso y plantea toda la discusión que hay entre Freud, Jung y Lacan voy a leerles un pedacito para quedar más pegada al texto más original que tiene que ver con lo que dijo Cristina la ética del psicoanálisis según Freud es de cesar de tener la nostalgia del padre protector y así no depender más de él aquello supone de hacer el duelo entonces de la imagen infantil de la autoridad paterna que es el trabajo realmente en análisis y lo que llevó también a la discusión y a la ruptura con Jung no solamente fue una discusión que tenía que ver con la sexualidad sino con lo religioso porque Jung planteaba la importancia de la religión de la creencia en Jesús Freud planteaba que había que superar esa nostalgia del padre y es allí donde se centra esa discusión que me parece interesante que la hayan evocado de alguna manera en la discusión Muchísimas gracias querida Adriana pues vamos a pasar al momento de la clausura ¿me puedes ayudar María Capadilla a clausurar si eres tan amable? Sí perdón ya este pues ha sido una tertulia por demás interesante muchísimas gracias Michelle por haber traído esta película a las tertulias para Diván nos llevamos muchísimo que analizar en torno a lo que es no sólo la fe no sólo la religión sino en forma de cómo este conecta con el pensamiento y sobre todo con este sistema de creencias que cada uno tiene este agradecemos infinitamente a los que se han conectado a los que han intervenido a los que han estado este en este andar y los invitamos este a que sigamos replanteando y repensando y abriendo el criterio y el mundo este muchísimas gracias a todos gracias querida María Facundo también a ti te doy el micrófono para que nos ayudes a clausurar por favor bueno la verdad la tertulia ha sido fantástica son muchísimos temas no es la primera que pasa siempre nos quedamos con muchas cosas que pensar de hecho yo me quedé con la idea de esto que decía Michelle de que va a ser una repetición y de la risa final de Javier Bardem y un tema que me voy a quedar pensando y voy a voy a revisar va a ser el de un dios perverso puesto que si es una repetición entonces él sabe que todo esto ya pasó y vuelve con el diamante en bruto tenemos las tertulias son un diamante brutal que vamos a volver constantemente nosotros a sacar un montón de información a sacar un montón de material así que me voy súper contento hoy muchas gracias a todos los que participaron gracias Facundo pues le damos la palabra a nuestro querido invitado Michelle Montealegre para que nos dé unas palabras de lo que hemos comentado de la tertulia como se ha dado y lo que has pensado a partir de lo que nos has hecho reflexionar y profundizar adelante querido Michelle nuevamente reiterar mi agradecimiento siempre es muy interesante poder escuchar otras perspectivas es muy enriquecedor escuchar otras otros planteamientos otras aristas sobre una misma temática que sin duda como dice Facundo abren caminos para pensar para escribir para dialogar y finalmente pues creo que eso es lo más enriquecedor de estos encuentros que y bueno que se siga en gestano entonces reitero mi agradecimiento en especial contigo Cristina a todos los demás que estuvieron aquí presentes que han sido desde colegas alumnos pacientes pues siempre estoy muy agradecido porque pues he escuchado y recibir esta atención que me parece muy bonita me hace un acto de amor muchas gracias muchísimas gracias gracias a ti querido Michelle pues nada más decirles que a mí me parece muy interesante lo que se planteó al final de lo que hablaba precisamente Adriana Varona que es ¿cuál es el Dios de los psicoanalistas? quizás podríamos cambiar la palabra Dios a el sostén de los psicoanalistas las creencias de los psicoanalistas de la ética del psicoanálisis a nivel teórico sabemos que precisamente es el psicoanálisis el deseo del psicoanalista en eso es en lo que radica la teoría de algo que tiene que ver con nuestro quehacer al final de un análisis surge eso que tiene que ver con el deseo del psicoanalista y eso es el sostén de los psicoanalistas pero a nivel de lo práctico cuando uno de pronto mira que hay psicoanalistas que te dicen pues yo soy psicoanalista pero yo creo en Dios y yo voy a misa y yo tengo mis creencias pues yo creo que es importante abrirnos el planteamiento porque uno parte de la idea de que eso ya es como inamovible entonces lo repetimos el gran otro cae el gran otro está barrado no hay gran otro del gran otro el Dios desea no existe todas estas cosas pero en esto es un poco como lo que se escucha comúnmente que da un poco de risa pero ya saben el chiste y su relación con el inconsciente que es que dicen que cuando uno va volando en el avión y el avión se va cayendo entonces que no haya ateos cuando el avión se va cayendo y creo que es importante plantearnos esta posibilidad de abrirnos esta pregunta también otra que me viene a la mente con esta película tan maravillosa que nos ha traído Michelle sobre todo porque es una película que trae mucha polémica y mucha fuerza de muchas interpretaciones a mí otra pregunta que se me abre y que me parece muy interesante debatir es ¿qué ocurre con la sexualidad de los psicoanalistas al final del análisis? son dos preguntas interesantes cuando un sujeto tiene una rectificación subjetiva en relación a su voz hay algo del orden del fantasma fundamental que cambia y en una reunión que tuvimos hace años en París con el que por entonces era mi director de tesis ya falleció él era el psicoanalista Serge Joté un estupendo psicoanalista en mi opinión hicimos una reunión no había suma en aquel entonces así que todo era presencial tampoco había pandemias y recuerdo que en la reunión se tocaba el tema de la sexualidad de los psicoanalistas y entonces se hablaba de qué era lo que ocurría con la libido de los psicoanalistas al final del análisis porque como todo se había cambiado todo lo que tiene que ver con la posición del psicoanalista en su voz y en su fantasma fundamental en muchas ocasiones encontrábamos psicoanalistas a quienes les fallaba la libido porque aquello que antiguamente les provocaba excitación sexual después de un psicoanálisis ya no era igual entonces son dos cuestiones muy interesantes complicadas polémicas porque van directamente a quienes hacemos el quehacer del psicoanálisis ¿qué pasa con las creencias de los psicoanalistas y qué pasa con la sexualidad de los psicoanalistas? ojalá tengamos un espacio desde el lapso de Toledo para poder hablar de ello yo creo que son temas muy interesantes que podemos tocar creo que hay alguien más que ha escrito Gloria Ochoa dice muchas gracias muy interesante estoy en el trabajo y no puedo hablar pero lo escuché y lo celebro gracias nuevamente creo que acompañar a analizando a buscar su verdad y nuestra propia búsqueda le da sentido también a nuestro día a día bueno pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima vez muchísimas gracias a Michelle y gracias a todos los que se conectaron les recuerdo que el 20 de agosto tenemos el arrebato de Lloyd Bestain adelante Michelle si quieres decir algo más no pues muchísimas gracias espero que sea invitado nuevamente en otra tertulia yo encantado muchas gracias claro que sí eres de nuestros invitados favoritos muchísimas gracias a todos hasta la próxima